buenísimas corazones qué tal están bienvenidos nuevamente una semana más a la compra semanal esta semana hice la compra en el lidl y en el mercadona y le voy a enseñar primero que nada los congelados porque llevamos un ratito ya haciendo la compra y los congelados es necesario que los meta ya en el congelador así que voy a empezar por aquí porque lo tengo todo aquí compré en el mercadona esta bolsita de arroz que la verdad que socorre muchísimo cuando llegas apuraditos como hoy vamos a comer arrocitos sacarla metiendo en el microondas tres minutitos y ya tienes ya tu arrocito rico rico por aquí del lidl unos yogurcitos 0% que te traen tres sabores limón fresas y frutas del bosque buenísimos de verdad y son sin trozos porque a mi madre le gustan con trozos pero no no había o sea no bien no yo no lo vi luego cogí en el mercadona unos mini heladitos de estos que traen 12 que traen tres de cada sabor que esto es para mis hermanos y mi madre y para mi madre que ella es más golosona le compré unos bonos de nata que estaban rebajados de precios a un euro bueno yo dejaré los precios por aquí pero creo que era un euro 89 así que nada es verdad que fui más temprano a la compra del lidl hoy y encontré muchísimas etiquetas en lo que es la zona de carnicería de congelado muchas etiquetitas rojas así están bastante bien de precio bueno estaban en ofertas los sancobos a 1 99 y me traje 2 que está el otro por ahí luego cogí también dos que están bajadas de precios de pechuguita al limón orégano solomillo de pechuga al limón y orégano que está vamos a comernos una hoy y la otra para el congelador está la otra por aquí luego cogí también que estaba en oferta carne molida de ternera porque voy a hacer una lasaña de calabacinos calabacinos esta semana y como estaba en oferta bueno la compré chuletitas de cerdos para que ellos sean en alguna que otra noche que estaba también con etiquetita roja que costaba 3 con 43 le compré hígado de añojo de vaca a mi madre que ya les flipa y además buenísimo para el hierro y para la vitamina d que sólo descubrí hace poco porque mi madre tiene falta de vitamina d y el hígado es una de las mejores fuentes de vitamina d luego compramos esta pechuguita también de pollo que no tiene adobo ninguno que también tenía etiquetita roja y por último estas hamburguesitas de cerdo no mentiras de ternera solamente así que nada estos son los congelados los voy a guardar rapidito y ahora vuelvo pues nada corazón y ya estoy para que ahora sí me por relajar un poquito más que me pegué un sprint por los congelar pero bueno también voy a decirles lo que compré de nevera para ponerlo ya también para que no pierda la cadena de frío compré este blister o sea este paquetito de lomo embuchado para mis meriendas porque estoy un poquito cansada de queso batido con fruta o frutos secos hay veces que me apetece esto un un sándwich y que de esto entonces compré esto y este pan sin que por cierto en el mercadona ya no lo están trayendo pero bueno esto está riquísimo del líder entonces una meriendita de un sándwichito de este con lomo embuchado una merienda de lujo luego por aquí tenemos un paquetito de maxi york esto se lo comen más mis hermanos que ellos y yo este para mí y esto es para ellos y este de mortadela de pavo que lo eligieron ellos dos luego compré cuatro cuatro quesos batidos 0% que para las medias mañanas aunque por las tardes mañana y tarde queso a veces también hay que variar en las viendas y en las medias mañana para no aburrirnos luego para que cogió mi hermana estos flas de hielo que por cierto para el congelador que están muchísimo más barato coca-cola tropical naranja cereza y lima limón están mucho más económicos que en el mercado en el mercado a otro que coge unos 50 y aquí si no me equivoco era 99 céntimos si no me equivoco y te trae 12 12 planes de hielo luego por aquí estas salsichitas que esto es más para caprichos de las de las perrunas de la casa que a veces le damos una una salsichita picadita con su pienso y les encanta les encanta por aquí sumito de manzana para mi madre que la verdad este es su favorito y este de costa rica para mi hermana que por cierto lo subieron de precio costaba 1 euro 09 creo que está a 1 euro 29 ahora mismo mi hermano se cogió una fanta naranja cero para él por aquí tenemos el suavita suavizante que yo les dije también que con el marsella había probado el del mercadona de dulcia pero este 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 del líder con marsella también deja la ropa súper súper rica la verdad luego compré dos latitas de estas de trocitos de trocitos de salsa de ave bueno para las perrillas de frutita tengo por aquí unos tomatitos para la ensalada una tarrinita de albaricoque por aquí también en la oferta estaban los paraguayos la verdad que están bastante bien de precio un meloncito que también está bastante bien de precio pero está 99 céntimos el kilo y está ahora fresquito de verdad gloria bendita por aquí unas bubitas sin semillas y disfruta del líder nada más compré en el mercadona peras que luego se las enseño pero nada más y del líder me faltan las cebollitas por aquí cebollitas para las ensaladas para saladilla rusa que tengo pendiente hacer una saladilla rusa por aquí atún sitio en aceite de girasol y una por aquí en aceite de girasol que también es para la ensaladilla rusa y por último a ver no por último no todavía quedan cositas por aquí aceitunitas en rodajas que también estaba en oferta una tableta de estar luego y volvió a mostrarlo de toda la vida pero no es la marca estar luz de caldo de pollo y por aquí piñita en rodajas mi hermano se cogió un chocolatito de estos 0% azúcares un pepinazo y por aquí por último se cogió mi hermana hoy un paquetito pequeño de tonos de esto que estaba no me acuerdo si costaba 85 céntimos o así esto es la compra del líder en el líder también aprovechamos la oferta que estaba hoy y cogimos un ventilador que te trae el mando y cuesta 29 con 90 así que aprovechamos que estaba que salía hoy la oferta y fuimos corriendo a poner porque esto se agota rapidísimo bueno chiquillos ahora ahora empiezo con la compra del mercadona y aquí hasta aquí la del líder pues nada corazón vamos a seguir con la compra del mercadona porque tiene un calor horrible y todavía tengo que hacer el almuerzo que voy a hacer algo rapidito pero tengo que ponerme a ello miren por aquí en el mercadona compré unas tortitas de estas que yo estaba comprando las grandes pero allí mismo la metí una con la otra y lo que la diferencia entre las grandes y esta es una cosita así y dije esta te trae 10 y la otra te trae 6 y esta es más barata pues me llevo esta por aquí una sopita de pollo que a mi madre me encanta las consentidas como no sus premios cuando se portan bien por aquí unas bebidas energéticas con cuatro de estas lo no son solo para mí sino uno para cada uno al final un cachucero por aquí cero azúcares añadidos aunque tiene azúcar pero tiene muy poca comparación con el cachucero normal una bardita de carne para las niñas por aquí unos bizcochitos clásicos que estaba a un euro y la verdad esto unta un poquito de quesito y rico rico seguimos que fui a cerrar la loca de mi perra por aquí unas galletitas tostadas que estaba a un euro 35 una salsa teriyaki que esto para echarle un poquitito así al arroz blanco rico también pero no abusar porque en verdad es un así un hilito por aquí unos quesitos like esto es para mi hermana quesito para las fundido o sea quesito rallado para las pizzas que hago con las tortitas para las pizzas o para las pajitas 5 panecillos un cóctel mezcla que es para mi hermano este de aquí que te trae varios frutos secos un manajito de hierbabuena y hierbabuerto de toda la vida para las sopitas me pillé un chocolate negro con naranja para para mí para mí para mi madre porque mi madre también coge escarolita para las ensaladas esta la voy a utilizar ahora una bandejita de champiñones laminados que está así con ajito por arriba una cebollita acompañamiento para un plato por aquí tres calabacinos para hacer la lasaña de calabacinos las peritas que les dije antes que no habían en el Lidl pero aquí las compré en el Mercadona y del Mercadona por último sí por último pero no menos importante y menos en época de verano que mira estoy empapadita en sudor entre el calor que hace aquí con el foco lo que vengo de la calle de estar la completa bueno esto es muy importante desodorante y este es mi favorito la verdad del Mercadona porque evita que huela el sudor y para mí eso es muy importante y soy una maniática yo me puedo duchar incluso tres veces bueno exagero pero si tengo que salir tres veces en verano me doy una duchita rápida tres veces al día sé que me van a decir que eso quita la capa de la piel que si no sé qué yo no puedo salir es teniendo la sensación de que estoy toda sudada y que huelo mal lo siento otra cosa no pero en colonia perfumes y bien duchadita y bien aseadita a todos lados pues nada mis amores hasta aquí la comprita del... ah no mentira esto también es muy importante papel higiénico y la otra casa en el fondo del pasillo tengo allí una garrafa de agua de ocho litros una de seis de litro y medio tres cajas de leche de nata la que la compré en el Lidl y botellitas pequeñas para mi madre llevarse cuando salimos de estas de medio litro del Mercadona ahora sí que sí ahora sí que sí está todo pues esto es todo corazones muchísimas gracias por estar ahí una vez más dale a like y suscríbete y comparte si te gusta este contenido sé que todavía me queda muchísimo por aprender pero en verdad me encanta me encanta la respuesta que estoy teniendo y que cada vez somos poquito 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 a poquito somos más suscriptores y sobre todo los comentarios tan bonitos que me están dejando así que nada muchísimas gracias y nos vemos pronto i've been thinking about the good times i've been sleeping through the long night i've been sleeping through the long night